Están con la virtud de Dios, gloria al lado vuelo que el grupo lanzó, salen es quemando la virtud de Dios. Salud, salen es quemando la virtud de Dios, gloria al lado vuelo que el grupo lanzó, salen es quemando la virtud de Dios, gloria al lado vuelo que el grupo lanzó,